Hola, soy Mercedes Cebrián y mi último libro de narrativa se titula BORP a puntos gastronómicos y ha sido traducido también al inglés. Lo editó una pequeña editorial neoyorquina que publica autores latinos hispanos que se llama Chatos inhumanos y lo bueno es que ha nacido en las dos lenguas y he podido también asistir al proceso de traducción y de hecho colaborar con los traductores para conseguir el mejor resultado. Es un libro que incluye crónicas y también textos de ficción, todos en relación con la comida, con la alimentación, con todo lo relacionado con el alimento. Yo escribo sobre mí y escribo mucha crónica y periodismo, esto me ha llevado quizá a escribir también autoficción, pero también he escrito novelas donde había personajes masculinos y todo tipo de gentes. Lo que sí pienso es que hay que escribir, o por lo menos así sale mejor, hay que escribir de lo que una o uno conoce. Yo conozco las ciudades, las ciudades contemporáneas de Occidente y me parece que no tanto que sea más fácil para mí escribir sobre eso, que quizá lo sea, sino que es que va a salir mejor porque tengo más pensamiento desarrollado sobre ese tema, sobre esos lugares, como más cosas que decir, más anécdotas, más observaciones. Si me pongo a escribir sobre el mundo rural o sobre la vida en una pequeña aldea, creo que saldría una cosa totalmente acartonada y artificial. Tampoco me gusta mucho hablar del yo en la literatura, hablar de la autoficción, de la literatura del yo. Yo creo que prefiero sustituir la palabra yo por la palabra subjetividad, porque realmente es como lo normal y casi lo que se pide al escritor, que su subjetividad esté presente en su obra. Si no está presente, quizá sería fruto de inteligencia artificial o algo así. Por eso me parece como lícito y deseable escribir desde la subjetividad. Creo también que es posible escribir una novela histórica, donde aparentemente uno no está ahí porque no vivió la Revolución Francesa, pero escribirla con una subjetividad personal, desde un yo.